Continuamos con esa Reina del Cielo, con nuestra Señora de la Consolación. Y en esa Señora encontramos todo, esa Madre bondadosa que recibe siempre por pura caridad cuánto se le confía. Y una vez que lo ha recibido, se obliga en justicia, en virtud, a guardarnos como una persona a quien se hubiera confiado todo. Por eso, ella siempre guarda por negligencia suya y no se pierde. Por eso, esta fiel Señora no dejará jamás que por negligencia suya se pierda lo que siempre le hemos confiado. El cielo y la tierra pasarán antes que ella sea negligente e infiel con quienes confían en ella. Por eso, no se desalienten, consuélense y alegrense. Oigan el secreto que ella descubre, secreto desconocido a casi todos los cristianos y aún a los más devotos. No guarden su oro ni su plata en cofres, ya que fueron destrozados por el espíritu maligno que los saqueó. Además, estos cofres son muy pequeños y endebles, y están envejecidos para poder contener tan grandes y preciosos tesoros. No echen el agua pura y cristalina de la fuente en vasijas del todo sucias e infectadas por el pecado. Si éste no se halla en ellas, queda aún su mal olor, que contaminaría el agua. No echen sus vinos exquisitos en toneles viejos, que han estado llenos de vinos malos, pues se echarían a perder y correrían el peligro de derramarse. Por eso, no confíen el oro de su caridad, la plata de su pureza, las aguas de las gracias celestiales, ni los vinos de sus méritos y virtudes a un saco agujereado, a un cofre viejo y roto, a un vaso infectado y contaminado, como son ustedes mismos, porque serán robados por los ladrones. Guarden más bien, viertan en el seno y en el corazón de María, todos sus tesoros, gracias y virtudes. Ella es vaso espiritual, vaso de honor, vaso insignia de devoción, desde que el mismo Dios se encerró en él personalmente y con todas sus gracias. Este vaso se tornó totalmente espiritual y se convirtió en morada espiritual de las almas más espirituales. Gracias, gracias mamita María, gracias, gracias por estar siempre allí junto a nosotros. Y continuando, continuando con nuestra reina del cielo, en su advocación de nuestra señora de la consolación, continuamos en este peregrinar, iniciando nuestra novena a la nuestra señora de la consolación. Iniciamos todos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendía a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Invocación a nuestra señora. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, reclamando tu asistencia e implorando tu socorro, haya sido abandonado por ti, animado con esta confianza a ti acudo, oh Virgen Madre de Dios, y aunque abrumado bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu poderosa presencia, oh Madre de Dios, no desprecies mis súplicas en esta novena, ni las súplicas de todos los que estamos peregrinando junto a ti. Por eso te pedimos que escuches y que acojas benignamente cada una de nuestras súplicas. Amén. Concédenos benignamente, oh Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en la tierra, podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Quinto día de la novena en honor a Nuestra Señora de la Consolación. María, modelo de servicio eclesial. Las Sagradas Escrituras muestran a María, yendo a servir en las circunstancias del parto a su prima Isabel. Permaneció tres meses desempeñando los oficios domésticos en Caná de Galilea. Está atenta a las necesidades de la fiesta de unos novios que estaban contrayendo nupcias. Su intervención e intercesión provoca la fe de los discípulos. Creyeron en Jesús. Con sus palabras. Haced lo que Él os diga. Invita a los discípulos de su Hijo a abrirse al Evangelio y obedecerle. Pablo VI afirma. Ella es una mujer fuerte que conoció la pobreza y el sufrimiento, la huida y el exilio. Situaciones estas que no pueden escapar a la atención de quien quiere seguir los pasos del Evangelio. En la comunidad apostólica, después de que Jesucristo subió al cielo, animó la fe de los apóstoles y su corazón maternal, les fortaleció en la ausencia. Para nosotros en América, ella es la estrella de la evangelización. Ante el egoísmo que hoy invade a la humanidad, vale la pena reflexionar que existen personas que estén dispuestas a darse en servicio solidario, como lo hizo María en las bodas de Caná de Galilea o en la casa de su prima Isabel. María no tiene su mirada en la grandeza de su alma ni concentra sus preocupaciones en sí misma, ni siquiera en el Hijo que lleva en sus entrañas, sino en aquellos a los cuales debe servir. La mayor predicación que Cristo pide de nosotros es el servicio que podamos ofrecer a los hermanos. Por esas acciones seremos juzgados. Vengan, benditos de mi Padre, al reino que les tengo preparado, porque tuve hambre y me dieron de comer. Estaba enfermo y te preocupaste de mí. Estaba en la cárcel y fueron a verme. Vayamos como María al encuentro de los más necesitados de comprensión, ayuda, consuelo, apoyo en las dificultades. Compartamos con ellos la alegría del servicio para que Jesús, el Hijo de Dios, nazca en ellos por medio de la gracia. Nos han de conocer ante todo por los actos de amor que hagamos y no por los actos religiosos que hacemos en nuestros templos. Por intercesión de María, la Madre de Dios. En cierta ocasión, un hombre fue atacado por un compañero iracundo que le propinó varias heridas. Una de ellas le atravesó la garganta y la otra del estómago. Las heridas recibidas eran de tal magnitud y de tanta gravedad que parecía imposible su curación. Así que sus familiares daban por perdido el caso para salvarle la vida. Solo un milagro podía sacar del peligro a aquel hombre quien no dudó un instante en encomendarse a la Virgen bajo la advocación de la consolación de Tariva. Escuchando a los moradores del lugar, que sus súplicas serían escuchadas, se hacía alguna promesa que beneficiara el culto del lugar donde moraba la imagen de la Madre de Dios. Tuvo como palabra empeñada trabajar en la fábrica del templo que estaba construyendo al no más estar recuperado de sus heridas y dolencias. El milagro de la Madre de Dios no se hizo esperar. Con la ayuda de los médicos y con las medicinas a su tiempo, pronto las heridas cicatrizaron con sorprendente rapidez y a los pocos días pudo postrarse a los pies de la Virgen y cumplir su promesa. Amén, amén y amén. Solo ella, nuestra Madre del Cielo. Por eso, con mucha devoción, hagamos estas peticiones amorosas a María Santísima, Nuestra Señora de la Consolación, ayúdanos a recobrar, conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones para que seamos herederos de la vida eterna. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, haz de ahora en adelante más viva nuestra fe, más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor para que, amando a Dios sobre todas las cosas, amemos también a nuestros hermanos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, tú que eres la Madre de Jesús, haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores para que con tu ayuda se conviertan, vivan la vida verdadera y se salven. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, cobíjanos con tu manto maternal para que protegidos por ti seamos fuertes ante las adversidades y ayuda eficaz para quienes nos piden consuelo y fraternidad. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Virgen Santísima de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, no permitas que te ofendamos en este día y para eso danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de la Consolación, ayúdanos a perseverar en nuestra devoción hacia ti. Consérvanos fieles a nuestra sacrosanta religión y danos muchos y santos sacerdotes para que el reino de tu divino Hijo perdure entre nosotros. Amén. Por eso te decimos gloria en los cielos y en la tierra gloria y el táchira repite con fervor. Gloria a la Virgen que alumbró su historia, por la reina un himno de victoria y por la madre un cántico de amor. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Que Nuestra Señora de la Consolación nos cubra con su manto maternal y nos dé una feliz y santa noche. Amén.